Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Algunas de las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno han entrado en vigor esta semana no sin poco revuelo. El aire acondicionado a 27 grados y apagar los escaparates y edificios públicos a las 10 de la noche es lo primero a aplicar. También escucharemos un fragmento de la entrevista de Europa Press con la consejera de Empleo. En ella Rocío Blanco ha destacado la resistencia de los autónomos durante los años más duros de la pandemia, un esfuerzo que su departamento devuelve en forma de apoyo y ayudas. Y para terminar el repaso semanal veremos cómo los campings están afrontando este verano, recuperando cifras de prepandemia, aunque con menos turistas extranjeros y más andaluces que nunca. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía. Corazón andaluz. Junta de Andalucía. Ajustar el aire acondicionado a 27 grados y apagar las luces de los escaparates más allá de las 10 de la noche son las primeras dos medidas que comerciantes y hosteleros tienen que cumplir desde este pasado miércoles. Los hay que han criticado estas medidas por afectar en su clientela y, por tanto, en su facturación. Pero también hay quien lo ve necesario. Nos lo cuenta la presidenta de la Federación de Comercio de Granada, María Castillo. Normal que tú llegues a una entidad financiera y te quedas allí y el hombre te espera. Eso no es normal. En absoluto. Y llegas a una entrada de superficie y te tengas que llevar una rebeca. Porque te da frío. Eso tampoco es normal. Yo, a ver, entiendo que, bueno, que si tienen que estar con chaqueta los trabajadores porque se pongan chaquetas finitas o se pongan una manguita corta que hasta amanece 6 o 21 y tampoco hay que estar en coro basado todo el día. La llegada de un cachorro a casa es algo maravilloso. Pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece. Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti. Porque sus derechos son tus deberes. La nueva cultura no es darle me gusta al directo de tu grupo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino sentarte en un teatro o un viaje de fin de semana a otra ciudad para conocer un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. Por su parte, la Junta de Andalucía va a apurar los tres meses de plazo para recurrir estas medidas ante el Tribunal Constitucional, pero además espera superar el 7% de ahorro en consumo energético que ha anunciado el Estado. Lo explicaba el portavoz de la Junta, Antonio Sanz, tras reunirse al Consejo de Gobierno esta semana. Bueno, hemos venido reclamando la rectificación del Real Decreto de Ley del Gobierno. Reaccionaron a nuestra petición de dialogar, pero lo de ayer no fue diálogo. Lo de ayer no tuvo, como explicaba muy bien el consejero, ninguna voluntad, no solo ni de rectificación, sino ni siquiera de atender ninguna de las propuestas que desde las comunidades autónomas le hacíamos. Bueno, ahora existen tres meses para analizar, lógicamente, su contenido desde el ámbito competencial, desde el ámbito de las competencias propias que tiene la comunidad autónoma y, por lo tanto, creo que un Gobierno que apuesta por soluciones agota todas las vías. Esta semana, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha analizado con Europa Press la situación de los autónomos. Tras señalar la fortaleza de este colectivo, Rocío Blanco ha explicado que su departamento tramita sus ayudas en tres meses y algunas, incluso como las de la tarifa plana, en 35 días. Lo destacaba así Rocío Blanco en un momento durante la entrevista. ...muy orgullosos de nuestros autónomos, que tenemos que seguir apoyándolo, que además han pasado lo peor de la pandemia y han demostrado una fortaleza tremenda porque el número de autónomos en Andalucía ha seguido creciendo. Desde mayo del 2021 somos la comunidad autónoma que más número de autónomos tiene. Entonces, esa resistencia que han demostrado, creo que la Administración se la tiene que devolver en forma de apoyo, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, pues en un año lanzamos 102 millones de euros solo al colectivo de autónomos y en dos años han sido 425 millones de euros y hemos llegado a 200 millones de euros. En esta misma línea y también en una entrevista a Europa Press, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha animado a la Junta a seguir bajando impuestos porque esto ayuda a generar empleo, al crecimiento económico e incluso a combatir la economía sumergida. Asimismo, ha saludado que el Gobierno andaluz haya decidido deflactar la tarifa del IRPF. Lo decía así Lorenzo Amor. Pero también creo importante, ¿no? Creo importante que hay que seguir profundizando en reducción de todo tipo de impuestos. Por ejemplo, de la tarifa del IRPF, ¿no? Creo que aquí, aparte de la desplastación, creo que también hay que apostar porque se reduzca el IRPF. Y otros impuestos, ¿no?, que tendrían que analizarse y ver si se pueden reducir. Lo que está claro es que reducir impuestos ayuda a la generación de empleo, ayuda al crecimiento económico y también cuando se reducen impuestos y se alivia la carga fiscal a los ciudadanos, se ingresa más porque se combate la economía sumergida. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. La nueva cultura no es darle me gusta al directo de tu grupo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino sentarte en un teatro o un viaje de fin de semana a otra ciudad para conocer un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. Disfruta la nueva cultura normal. Junta de Andalucía. Cambiando de asunto, la Consejería de Fomento ha enviado una carta al Gobierno Central para exigir la creación de un fondo que compense la situación de desequilibrio que genera la gratuidad de los viajes de Renfe frente al resto del sector del transporte. Así ha pedido que indemnice a las empresas operadoras de las líneas de autobús que prestan recorridos coincidentes al ferrocarril. Felipe Arias es el Director General de Movilidad de la Junta de Andalucía. Donde se crea una clara discriminación en el sector del transporte público de viajeros por carretera con respecto al transporte ferroviario, donde esa gratuidad que se establece en el transporte ferroviario va a suponer una competencia con el transporte por carretera donde van a haber reducido el número de viajeros y, por tanto, los ingresos ocasionando un perjuicio claro a estas empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas. Para terminar el repaso semanal de la economía andaluza, queremos detenernos en la situación que viven los campings. La temporada estival está siendo bastante buena, incluso recuperando cifras de 2019, año previo a la pandemia del coronavirus. Además, la clientela extranjera ha vuelto a los campings andaluces, pero sobre todo se están llenando de viajeros nacionales, de cercanía, que optan por espacios libres y abiertos para pasar las olas de calor. Francisco Rodríguez es el Presidente de la Federación Andaluza de Camping. La verdad es que ya hemos recuperado números de 2019 en cuanto a pernoctaciones, aunque con diferencias. En primer lugar, los extranjeros, aunque se están recuperando bastante, sobre todo los franceses, pero el resto de nacionalidades les está costando más trabajo. Pero tenemos la suerte de tener cliente nacional que se está incorporando al mundo del camping y principalmente de cercanía. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. La llegada de un cachorro a casa es algo maravilloso, pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece. Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti, porque sus derechos son tus deberes. Acepta el compromiso. Andalucía Bienestar y Protección Animal. Junta de Andalucía. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!